Ven por mi, dime que esto no es un juego mami Que por ti, deja a un lado todo mi ego mami Play with me, pelea solo para luego Solo pray for me, just pray for me ma Cree en mi, cada caricia prende fuego Pero es por ti, deja que gane el silencio mami Come with me, que yo romperé tus pliegos mami Pray for me, just pray for me Me muevo el punto, después la junto, rolo y la prendo Me sabe bien, parece oculto, no es absoluto Le fumo tranqui, me sabe bien Después me enroto su cuerpo, astuto su cuerpo Busco y me sabe bien, estoy oculto Su piel es cuerpo, siento que luzco y me sabe bien Y ella me sabe bien Cuando yo la rolo lento Cuando yo le fumo lento Así que ven, 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 ven Ven por mi, dime que esto no es un juego mami Que por ti, deja a un lado todo mi ego mami Play with me, pelea solo para luego Solo pray for me, just pray for me ma Cree en mi, cada caricia prende fuego Pero es por ti, deja que gane el silencio mami Go with me, que yo romperé tus pliegos mami Pray for me, just pray for me Ahora voy a compartir, tranquila que ya empieza el trip Dejaron montado ese beat, maleta que voy a partir Solo me preocupo por mi, ya, la vida ya no tiene un fin Ya, quieren que no hable de ti, ya, no saben que ayer te escribí Ya, que ayer te escribí pa' poderte encontrar Y vamos a joder y después a fumar Los dedos me quemé, lo intenté apagar Supe como correr, pero no caminar, ya Ven por mi, dime que esto no es un juego mami Que por ti, deja a un lado todo mi ego mami Play with me, pelea solo para luego Solo pray for me, just pray for me Cree en mi, cada caricia prende fuego Pero es por ti, deja que gane el silencio mami Go with me, que yo romperé tus pliegos mami Pray for me, just pray for me Gracias por ver el video